En aquel tiempo respondió Jesús y dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños Si Padre, porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Vamos a dejarlo hasta ahí Señor, gracias por tu palabra bendita En esta hora Dios, vamos a hablar tu palabra a los amigos Dios del cielo, sabiendo que tu Hijo lo revelas a quien lo quieras revelar Te pedimos en esta tarde que reveles a tu Hijo Jesucristo A los corazones de los amigos que aún no conocen de Jesús Te lo pido Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios Jesús de Nazaret El Señor, nuestro Salvador Aquel que ofreció su vida en rescate por todos nosotros Aquel que dijo, doy mi vida y la vuelvo a tomar Aquel que dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre, sino por mí Aquel que dijo, yo soy la puerta Quien por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá Y hallará pastos Este Jesús Ha dicho claramente a la gente A la gente que aún no le conoce A la gente que aún no le ha aceptado como Señor A la gente que aún no ha confesado su nombre El Señor le hace una invitación hermosa El Señor le dice a esta gente Vengan a mí Todos los trabajados y cargados Que yo os haré descansar Fíjese bien La gente en este tiempo lo que necesita es El descanso que le ofrece Dios La gente en este tiempo necesita El refrigerio que le ofrece solamente Dios La gente en este tiempo necesita El encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios Para poder tener la salvación y la vida Que solamente Jesús puede dar Jesús andaba predicando Andaba enseñando Siempre una multitud le acompañaba Siempre una multitud le seguía Algunos querían milagros De sanidades Algunos querían milagros alimenticios Algunos querían ser salvos de corazón Algunos querían por curiosidad Andar detrás de Jesús Y a esta multitud El Señor la aprovechaba Y le decía Ustedes necesitan descansar Y yo le digo a los amigos en esta tarde Que aún no han aceptado a Jesús en su corazón Solamente hay descanso para ti Cuando aceptes al Señor Jesús Solo hay perdón de los pecados para ti Cuando aceptes al Señor Jesús Solamente hay reconciliación contigo Para con el Padre Cuando le entregues tu corazón Aquel que te llama en esta tarde Porque te ama Y te ha dicho Di mi vida por ti Y no quiero que te pierdas La Biblia dice en Hechos 3.19 La gente Arrepiéntanse de sus pecados Para que tengan refrigerio para sus almas El arrepentimiento es un cambio de mente Es un cambio de estilo de vida Donde ahora nos volvemos a Dios Y ya no andamos conforme a lo que pensamos O queremos Sino conforme a lo que dice la Escritura Ahí está la salvación Ahí está la liberación Y ahí está el descanso para el alma de la gente Pero solamente se halla en Jesús de Nazaret La Biblia dice en Romanos Capítulo 10 Versículos 9 y 10 Si confiesas a Cristo con tu boca Que Él es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de entre los muertos Será salvo Será perdonado Serás reconciliado con Dios Y tendrás como fin la vida eterna Cristo dijo El que cree en mí tiene vida eterna Y no vendrá condenación Mas ha pasado de muerte a vida Dice el Señor El Señor quiere darte vida Cristo dijo Yo he venido para deshacer Las obras del diablo Cristo dijo He venido Para que en mí tengan vida Y la tengan en abundancia Cristo quiere darte vida en abundancia Quiere librarte de la condenación Y darte vida Cristo quiere perdonar tus pecados Y darte vida Porque la paga del pecado Dice la Biblia Es muerte Mas la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Por eso venimos en esta tarde A ofrecerte una vez más A Cristo La iglesia te ofrece a Cristo Joven que me estás escuchando Allá abajo La iglesia hoy te ofrece una vez más a Cristo Te recuerda Que necesitas a Cristo Tú que me escuchas Necesitas a Cristo Para tener descanso Para tu alma Necesitas a Cristo Jesús En tu corazón Y hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación Si algo no se puede dejar Para mañana es la salvación Si algo no se puede posponer Es la salvación en Jesús Por eso hoy es tu día Hoy te recordamos Hoy te recordamos Que es tu día Yo sé que Dios te ha hablado en sueños Te ha hablado en visión Te ha hablado Muchas veces Y de muchas maneras Y cuando te habla Te hace entender Que necesitas a Jesús En tu corazón Para ser salvo Y para ser libre Porque solamente en Cristo Somos libres Cristo dijo El que hace pecado Escravo es del pecado Y solamente Él puede librarnos del pecado Solamente Él puede romper esa cadena Solamente Él por eso dijo Venid a mí todos Los que estáis trabajados Y cargados Que yo os haré descansar ¿Te sientes cargado? ¿Te sientes trabajado? ¿Te sientes cargado de la vida? ¿Cansado de la vida? ¿Has sentido deseo de acabar con tu vida? ¿Te has deprimido? ¿Has sentido que ya no hay solución? Déjame recordarte Que la solución Está en Cristo En Cristo Hay perdón En Cristo Hay solución En Cristo Él acaba Él se lleva Él destruye la depresión Él destruye esa ansiedad Él destruye Aleluya Esa aflicción De la gente Que lo lleva Al deseo De quitarse la vida Cristo lo quita Y te lo cambia Por gozo y paz Pero solamente Él puede hacerte Descansar Y es gratuitamente Por su sacrificio Por eso hoy Una vez más Tú que me escuchas Cristo te llama Cristo te ama Murió por tus pecados No tiene No tiene ya Usted Por qué perderse Hay un salvador Hay un señor Que te invita En esta tarde Él dijo Venid a mí Todos Los que estáis Trabajados Y cargados Y yo os haré Descansar En un momento Se encontró Con la mujer Samaritana Y le dijo Al que bebiere De esta agua Jamás Volverá a tener sed La gente Tiene sed Una sed Insaciable Espiritualmente Y esa sed Lo lleva a pecar Y esa sed Lo lleva a anhelar Las cosas de este mundo Que no te pueden llenar Jamás Pero Cristo dice Si bebes del agua Que yo ofrezco Esa sed Aleluya Se va a terminar Y Dios dijo Vengan a mí Todos los sedientos Los sedientos espirituales Vengan a mí Porque yo les voy a dar Gratuitamente del agua Aleluya Dios quiere salvarte No Pospongas más Tu salvación Hoy es el día Aceptable Ahora es Que escuchando El mensaje de Dios Ahora es Que escuchando Del amor de Dios Ahora es Que escuchando Que solo Él Te puede hacer descansar Este es el momento Para decidir Debes tomar La decisión Debes tomar Una decisión Que vas a hacer Con tu vida No desperdicies Más el tiempo Acepta a Cristo Que te ama Y te llama En esta tarde Gloria a Dios Aleluya El que viene A este mundo Dice el proverbista Escribiendo Escribiendo inspirado Por el Espíritu Santo El hombre Que pasó Por esta tierra Y no se sació Del bien Y la justicia Dice la Biblia Que un abortivo Es mejor que Él O sea Irse sin Cristo De esta tierra Es mejor Es mejor no haber Nacido Y Cristo Se lo dijo A Judas A los discípulos Se lo dijo Del hijo de perdición A este hombre Más le valdría No haber nacido Porque iba A la perdición Pero usted Tiene oportunidad Hoy en esta tarde De no ir A la perdición Sino ser perdonado Por Dios Y entrar En la vida eterna Esta oportunidad Que Dios Te ha dado hoy No es para que Sigas haciendo Lo que hacías Lejos de Dios Sino para que Hoy Le entregues Tu corazón A Jesús Y empieces A caminar Con Él Empieces A vivir Para Él Porque solamente En Él Está la vida Eterna Cristo dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que en mí cree No morirá Eternamente Dice el Señor Salmos 48 Verso 14 Dice Este Dios En el Dios Que creemos Y confiamos Y le servimos Este Dios Nos guiará Aún después De la muerte Que lindo es Dios Que bueno es Dios Dice la Biblia No quiere que nadie Esperezca Por eso Tiene paciencia Dios Tiene paciencia No quiere que perezcas Pero también te dice Tienes que proceder Al arrepentimiento También te dice Tienes que arrepentirte De tus pecados Porque el tiempo Porque el tiempo Se está agotando Pero hoy Usted está respirando Hoy está Escuchando Hoy tiene oportunidad Y hoy Jesús te invita A que le recibas Como Señor Y Salvador ¿Cuántos pueden darle Un aplauso A nuestro Dios Que es tan bueno? Dios quiere revelar A su Hijo Jesucristo En tu corazón En esta tarde Tú tienes la decisión Ya has escuchado El mensaje Ya muchas veces Has escuchado Que Dios te ama Que le necesitas Dios Te ha hecho entender Que necesitas A tu Hijo Que vas a hacer En esta tarde Vas a seguir Sin Cristo O le vas a recibir En esta hora Nos conviene Recibir a Jesús En nuestros corazones Porque solamente Él puede romper Las cadenas Del pecado En nuestras vidas Solamente Jesús Puede rehacer Nuestras vidas Todo aquel Que anduvo Detrás de Jesús En su ministerio Terrenal Todo aquel Que le siguió Todo aquel Que le sirvió Todo aquel Que le conoció Su vida Fue restaurada Su vida Fue transformada La vida De aquella mujer Del perfume De Nardo Fue transformada Cuando se encontró Con Jesucristo La vida De aquella mujer Samaritana Fue transformada Cuando se encontró Con Jesucristo Gloria al Señor La vida De saqueo Fue transformada Cuando se encontró Con Jesús De Nazaret La vida De los discípulos De los apóstoles Y de aquellas mujeres Que tenían Un oficio oscuro Gloria al Señor Fue transformada Cuando tuvieron Un encuentro Con Jesucristo Y tu vida Únicamente Y gratuitamente Será transformada Cuando tengas Un encuentro Con Jesucristo Y ese encuentro Puede ser hoy No esperes Para mañana Ese encuentro Ese encuentro Puede ser hoy Confesando a Cristo Como tu Señor Y Salvador La Biblia dice Que somos justificados O tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo En esta tarde Yo voy a hacer Un llamado A los amigos Quiero que la iglesia Por favor Se ponga de pie Los hermanos Que están Que me escuchan Que están cerquita Y quiero que me acompañen A hacer una oración Por los amigos De este lugar Gloria a Jesús Vamos a orar Ahí yo sé Que mucha gente Escuchó El mensaje Y allá abajo Hay unas personas Que están escuchando El mensaje De la palabra Del Señor Nosotros sabemos Que la palabra De Dios Nunca retorna Tras vacía Ella hace El efecto Que Dios Quiere que haga En los corazones Porque la palabra De Dios Tiene poder Palabra viva Porque su autor Es eterna Su palabra Es viva Y es efectiva Viva Y eficaz Señor En esta hora Damos gracias Porque nos has traído Tú a este lugar Hablar Tu bendita palabra A este lugar A la gente Que necesita Tu palabra A este lugar Tú eres Quien hace La obra Nosotros Regamos Sembramos Tú eres Quien das El crecimiento Dios mío Hemos hablado Tu palabra Te pedimos Dios Salve De las vidas En esta hora Conmigo